No sé, no sé qué tenía en la cabeza para hacer eso. Pero yo siempre he estado con mis hijos. Yo los amaba, los amo, los adoro a mis hijos. Él era muy celoso. Pensé que estaba cambiando, él me dijo que estaba cambiando y yo le creí. Y a mi amigo lo revuelco pensando que yo estaba saliendo con él. Pero eso no es cierto. Después de eso yo lo levanté y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Y él me dijo, me preguntó si yo estaba saliendo con alguien más. Y yo le dije, no, no, ¿qué tienes? Véanme, por favor, voy, quiero llamar a mis padres. Porque sí ha pasado, ya me dijo el policía. Yo llamé a mi papá y le conté la situación. Me dijo, vengan, estamos en la tienda de la mamá, de mi mamá. Entonces yo me fui bajando hasta la Colombia. Si no me equivoco, se sacó. Tomé un taxi y al querer entrar a la movilidad, él me empujó y entró, apareció de la nada, se apareció de la nada. Yo tampoco, ya no dije nada y llegamos hasta la tienda de mi mamá. Entonces de esa manera llegamos a la tienda y mi mamá nos dice, entren, ¿qué ha pasado? Mi mamá nos habló. Entonces de esa manera, yo le conté lo que había pasado. Él no decía nada, solo decía, discúlpame, perdóname, yo quiero estar contigo. Yo le dije que no podíamos seguir así, que teníamos que darnos un tiempo. Pero él nunca me los había hecho nada a mis hijos. Teníamos algunos problemas económicos, porque él en su trabajo no le habían pagado ya casi dos meses. Yo trabajo en una peluquería los sábados y los domingos le ayudo a mi mamá en su tienda. Yo los llevaba a la escuela, yo los traía, yo les daba su almuerzo, yo les daba su cena, yo los cambiaba, los bañaba, yo les ayudaba en sus tareas. Pero ese día al discutir, mi mamá me dijo que se quedan, nos quedaremos, aquí se van a quedar las guaguas con la Yiselia. Él no quería. Yo nunca imaginé que iba a ser tal cosa. Muchas veces se ha quedado con él, porque él aceptó que yo trabaje así. Él dijo, me los voy a llevar a mis hijos a lugares pequeños, se van a resfriar, dijo. Al día siguiente, mi mamá me hizo levantar temprano, porque prácticamente con la pelea que tenía, no pude dormir bien, solo dormí un par de horas. Entonces, yo me levanté a las 7.25, llegué 7.30 a mi casa. Entré en la puerta y calle. Quise entrar a mi cuarto y no podía abrirla, estaba como trancado, yo pensé que él me estaba trancando la puerta. Pensé que era él. Pero no, yo empujé más fuerte, entonces una silla se rompió, ahí vi que estaba trancando la puerta. Entré, vi a mis hijos en la cama, llenos de sangre. Mi hijo estaba a los pies en la cama, todo ensangrentado. Mi hija igual, y él igual se había cuchillado en la parte de la garganta. Yo lo vi respirar. Entonces, yo como grité, no sé, no sabía qué hacer, grité, y grité, y grité. Mi hermano vive ahí, y mi tía, lo fui hasta su cuarto. Le grité, le dije, me entré como sea a su cuarto de mi hermano, y le dije, mis hijos están muertos. Bajamos corriendo, y ahí lo volvimos a ver respirando, entonces le dije, está vivo, llama a la ambulancia, llama a la policía. Por eso también él está vivo. Mi hermano no escuchó nada, no sé, no sé cuál fue el sufrimiento de mis hijitos. Me duele, me duele mucho. Los amo, los amo, los adoro a mis hijos. Yo lo único que pido es justicia por mis hijos. Ellos no podían defenderse. Él no tenía derechos de quitarle la vida. Nada justifica esto. Nada, nada, nada. Mi dolor es grande. Siempre he estado con mis hijitos. Eso lo ha visto familia, amigos. Amigos, todos han visto eso, que yo siempre he estado con mis pequeños. Mis hijos eran mi vida, y me los ha quitado. me los ha quitado. No. 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 Gracias.